Bueno, me voy a comer este sanduichito Mi queso blanco Mi quesito blanco ahí Mi cafecito negro Estoy aquí en una cita de la hospital Y vine a tomarme algo Lo que me sube el azúcar para que no bajen Así que nada, eso es lo que me voy a comer ahora Este sanduichito, que rico Y mi cafecito negro Así que eso es lo que voy a hacer hasta ahora Comer una bemarita Pero hoy estoy, ya salí Ahora voy para Río Piedra Ya comí algo Ya saqué cita para la revisión de la reforma Saqué Tía psicólogo Y ahora voy a ver que hago por Río Piedra Río Piedra Por Río Piedra Así que Aquí es lo que hay Vamos a ver Vamos a ver que es lo que encontramos por ahí hoy Hoy el día está precioso La soledad Que le den el ruido Pero no Me comí ahora tengo como que No sé pues así como les cuento Por lo menos hoy el día fue productivo Gracias al señor Vamos a ver Y vamos a ver Cuando llegue a Río Piedra Qué pasa Porque ahorita está Bueno ya llegué a la estación La estación del tren La estación del tren La estación del tren La estación del tren San Francisco La estación del tren San Francisco San Francisco De la plaza de Río Piedra La plaza del mercado Pues ven Esto es Río Piedra Estamos en la plaza del mercado Como pueden ver Aquí son los kioscos Están todas las tiendas de Río Piedra Piedra cerrada 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 Así Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Concibo una pega Lleva a la caja Lleva a la caja Mira la caja Bueno gente, ya voy bajando para mi casa, ya estoy llegando casi, hoy hace mucho calor, pero por lo menos son las 3 y 20, 3 y media, pero no toque por lo menos hoy. Por lo menos no toque hoy que es un día productivo, ¿verdad? Así que ya voy llegando a mi casa a descansar, estoy desde esta mañana en la calle y pues voy bajando la cuestita, miren que cuestita más bella, la cuestita. Miren que hermoso está el día, así que voy bajando la cuesta, a ver si descanso, resolví todos los asuntos que tenía al pendiente, me quedan dos todavía que resolver, pero el día no da para tanto y yo mejor que hice yo fui un día a esperar de los otros, así que hay que aprovechar el día, ya yo aproveché el mío, por lo menos resolví lo más importante que era lo de la reforma. Así que nada mi gente, gracias por acompañarme un ratito en esta tarde, en este día, en este mañana, espero que estén bien, los quiero mucho y espero verdad que el día siga así de hermoso, miren que hermoso día, miren ese sol, como está, miren que hermoso está ese cielo, clarito, clarito. Así que nada mi gente, los dejo porque estoy sudando, tengo calor, voy caminando, los quiero y los adoro y nos vemos en la próxima, hasta mañana o hasta la próxima, cuídese mucho, haz bien y no mires a quien. Bye, te veo. ¡Gracias!